Encuentro con otro grupo de hinchas. ¿Qué se siente estar en este momento y encontrarse con los hinchas? No, muy lindo, la verdad que una alegría muy grande. El encuentro, ¿no es cierto? No pudieron viajar a Río Cuarto y este momento fue la verdad muy lindo. ¿Qué destacás del partido de ayer? ¿Cuál fue el momento que decís? Me lo quiero olvidar. La contundencia que tuvimos, creo, la contundencia y... Bueno, en lo personal, en los goles, obviamente, y el pitazo final. Pero en sí, todos los momentos fueron lindos con este grupo. ¿Cuáles fueron esos goles? Gole empujándola, pero gole mil. Sumaron para ganarlo, así que... Contento y bueno, una alegría muy grande. Está Milagros en Estudios Milagros, ¿te escuchamos? Sí, André, para preguntarle a Pablo, que ha sido uno de los protagonistas, hoy todos los periodistas lo están indicando como la figura del encuentro, lo sintió así también él. Y lo otro, remarcáselo vos, no digas que lo dije yo, pero remarcale que Sanabria dice que el primero fue de él. Mirá, acá Milagros está con la disputa en que dice que Sanabria dice que el primer gol fue de él. ¿Vos quedés? Creemos en vos, ya le preguntamos. El árbitro se lo anotó a él, hay que decirlo. La empujó antes de la línea y bueno, pero bueno, ya tuvimos una charla de eso. ¿Charlaron de eso? Y lo putié un poco, lo putié porque me lo sacó, entraba, pero bueno. Ya digo, es lo de menos, es lo de menos. El gol era la victoria, lo importante. Pablo, muchos periodistas y quienes saben de fútbol te señalan a vos como la figura del encuentro. ¿Qué sentís vos y si has vivido alguna ocasión así? La verdad que desde que tengo uso de razón es el partido más importante de mi vida. Hace rato no he tenido un partido así. Un halago que me hayan premiado con la figura. Así que bueno, todo sirvió para este momento. ¿Vos sos de Oberá? De Oberá Misiones, sí, sí. ¿Qué se siente dejar tu ciudad para venir a otra relativamente parecida, pero tan lejos y llevarte este logro para una ciudad que no es la tuya? Es el sueño, es el sueño que vivimos nosotros. Me ha tocado irme a otros lugares también lejos y siempre por un sueño y bueno, todo por vivir estos momentos. ¿A qué llamaste después del partido? Y a mi familia y a mi novia, mi familia y a mi novia que siempre están pendientes. ¿Qué te dijeron? Y también contentos, pudimos hablar unos minutos nada más, con toda la locura, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora llegamos al club, fetejo un poco más y me voy a Misiones. ¿Te vas para allá? Definime a tus compañeros. No, no, un grupo bárbaro, un grupo enorme que se formó. Como dije anteriormente, perdón por la expresión, pero nos cagamos de risa todo el tiempo. Hay una buena vibra. El vestuario siempre escuchando música, hablando, los asados. Así que es un grupo fenomenal que se merece este momento. Un misionero, ¿a quién escucha? ¿El Chango Espacio? ¿Cómo? ¿Escuchás al Chango Espacio? ¿O ya te gustó más los palmeras de Santa Fe? ¿Te gusta música antarriana? Sí, 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 acá me llevaron para esos lados, sí, sí. Pero si no, música de la región, le estoy contagiando de a poco. ¿Qué me decís? Muchas gracias. ¿Qué me dice por acá? El tanque goleador. Qué orgullo, ¿no? No, aparte de fachero como es, es un capo y goleador, es un capo. ¿Cuál fue el gol que más gritaste? Y el último de ahora, el que hizo, el primero que hizo en el partido, fue emocionante. Es asegurar el triunfo, agarrarlo fuerte. Es empezar a transitar el partido que teníamos que ganar y ser campeones. Impresionante. Gracias, felicidades. Dale, dale. Muchas gracias entonces, Milagro Rodolfo. Hasta aquí la palabra de los protagonistas de este triunfo inmenso de Atlético Paraná. La emoción la vivimos en vivo desde el ómnibus que lo lleva hasta el estadio Pedro Mutio en caravana en este momento. Ya se encontraron con los hinchas y ahora la celebración en su casa. En minutos nada más entonces, a tener en cuenta el recorrido que va a hacer este ómnibus. No está cortado el tránsito. La autobomba de los bomberos voluntarios abriendo camino entonces, inspectores de tránsito. Y la alegría y la emoción de este plantel joven que ha tenido su camino para llegar justamente a obtener este ascenso. Que hoy se celebra también aquí por la pantalla del 11 y en vivo.